¡Hola Dondecillo! En vídeos anteriores te he hablado sobre cómo escoger la lana adecuada para tu aguja y viceversa. También hemos visto cómo hacer lanas más gruesas con un solo ovillo. Pero, ¿qué pasa cuando quiero usar varias lanas de calidades diferentes o de marcas diferentes? A veces la gama cromática de una calidad de lana es limitada. O nos gusta un color en concreto de otra lana pero no sabemos cómo quedarán juntas. Hoy te voy a enseñar unos pequeños trucos para combinar lanas y calidades diferentes, incluso diferentes marcas en un mismo amigurumi. Verás que fácil. En el vídeo de hoy vamos a ver algunos de los hilados que más me gustan y de las marcas que más me gustan y cómo las combino en mis amigurumi. En este pequeño tutorial vamos a mezclar distintos tipos de hilo con grosores similares para usarlos en un mismo amigurumi. Normalmente, cuando uso amigurumi siempre uso el mismo tipo de hilo y procuro escoger calidades que tengan una amplia gama cromática. Pero a veces ocurre que quieres usar un color concreto o ampliar la gama de un tono, por ejemplo usar muchos verdes en un mismo amigurumi. Para esto es muy útil poder combinar otros hilados de la misma marca o de marcas diferentes. Te voy a dar distintos trucos y unas pequeñas pruebas que tienes que hacer antes de poder combinar tus hilos para escoger la aguja correcta y los hilos adecuados. Los hilos que hemos escogido se pueden tejer con un rango que va entre 3mm y 2,5mm. Como ya te he comentado en videos anteriores, para amigurumi yo suelo escoger agujas más pequeñas. Para estos hilos usaría una aguja de 2,75mm o de 2,25mm. Yo voy a usar Katia Monaco, Natura Yaskaton de Damece, Katia Panamá y Safran de la marca Drops. He procurado coger hilos de distintas marcas para que veas cómo se pueden combinar de manera muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es un examen visual. Comprobar que tus hilos son más o menos del mismo grosor. Esto lo puedes hacer en la tienda y normalmente lo vas a comprobar a simple vista. Ya puedes ver que los hilos tienen un grosor muy similar. Lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar las etiquetas analizando una a una sus características. Si se trata de una compra online tendrás que analizar las características que te den en la descripción del producto. Las agujas que yo suelo usar por si te lo estás preguntando son de la marca Clover y son las Clover Amour. Tienes una reseña en mi blog. Vamos primero a analizar el hilo de Drop Safran. Es un hilo no mercerizado de aspecto muy natural. Vamos a ver la etiqueta a ver si cumple los requisitos que necesitamos. Lo primero que tienes que hacer es fijarte en la aguja. Este hilo es recomendado para aguja de 3mm. Ahora vamos a fijarnos en la composición. Es un ovillo de 100% algodón. Tenemos que fijarnos en que la composición de todos nuestros ovillos sea más o menos similar porque cuando mezclamos diferentes composiciones puede dar problemas. Si mezclamos por ejemplo una lana acrílica con un algodón la textura es ligeramente diferente. El algodón queda más rígido y puede que algunas partes de nuestro amigurumi sean más blandas que otras o no tengan la misma firmeza. En determinados proyectos esto puede ser un punto interesante, pero por norma general te aconsejo que uses composiciones similares. Vamos a analizar ahora el ovillo de Katia Panamá. Es un ovillo de color 25. Vamos a mirar la etiqueta. Es un hilado de 100% algodón con la misma composición del anterior ovillo y si miramos en el apartado de la aguja puedes usar una aguja de 2,5mm. Como hemos visto antes safrán era de 3mm por lo que entra más o menos dentro del rango de grosor que queremos para nuestro amigurumi. Ahora analizaremos el de Natura DMC. Es la calidad Jazz Cotton que es bastante utilizada para amigurumi. Vamos a ver su etiqueta. Nuevamente vemos que es un ovillo de 100% algodón. Y tenemos aquí las agujas. Se puede tejer con agujas de 2,5mm o de 3mm por lo que sí que está en el rango de nuestro grosor de agujas. Natura es un pelín más rígido que por ejemplo safrán, que es un poco más suave. Es también un poco más mercerizado. Esto quiere decir que tiene un poquito más de brillo. Si comparamos safrán con el ovillo de Natura, el ovillo de Natura tiene un ligero brillo que safrán no tiene porque es un algodón no mercerizado. Pero la verdad es que juntos combinan bastante bien. Por último nos queda nuestro ovillo de Katia Monaco. Como te comentaba antes, este sí es un algodón mercerizado y que sí que se nota mucho más el brillo. Es un poco más rígido que los demás. Esto tienes que tenerlo en cuenta, pero más o menos encaja con nuestro grosor y si nos interesa mucho el color, podemos combinarlo con los demás. Creo que podría funcionar con el resto de ovillos. Vamos a ver la etiqueta. Volvemos a encontrar que es un ovillo de 100% algodón. Y en la etiqueta vemos que es para aguja de 3,5mm o de 4mm, que es un poquito más grueso que el resto de nuestros hilos. En este caso lo que vamos a hacer es forzar un poco el hilo, usando una aguja más pequeña que la que nos recomienda la etiqueta. Puede que nos cueste un poquito más trabajarlo, pero se corregirá bastante bien y podemos usarlo con los demás hilados. Podrías también forzar un poquito más y utilizar una aguja aún más pequeña de la que vayas a usar con el resto de ovillos. Así te asegurarías que la pieza queda aún más pequeña que las demás. Pero para saber si finalmente podemos usarlo tendremos que hacer la prueba que te enseño a continuación. Lo que vamos a hacer ahora es tan sencillo como hacer una pequeña muestra. Vamos a empezar por el ovillo de natura que va a ser el color marrón clarito. Al final yo voy a usar una aguja de 2,75mm porque es una media entre todos los grosores. Para hacer tu muestra es tan sencillo como hacer un anillo mágico como si fueras a hacer ya tu amigurumi. Empezaré con 6 puntos y luego una vuelta de 6 aumentos y una vuelta de un aumento y un punto bajo repetido en toda la vuelta. Vamos a hacer un pequeño círculo. También puedes hacer la muestra tejiendo en recto, pero yo prefiero hacerlo en redondo porque creo que se nota mejor el tamaño. Este tipo de muestras también las puedes hacer cuando vayas a tejer un patrón que no hayas diseñado tú, si vas a usar una aguja diferente a la que marque el patrón. Haz una muestra con un hilo acorde al grosor de la aguja que marca el patrón y a continuación haz una muestra con el grosor y la aguja que tú hayas escogido. Con un par de vueltas será suficiente. Cuando las pongas juntas te darás cuenta de la diferencia de tamaño que va a haber entre tu amigurumi y el amigurumi del patrón. Si lo quieres más pequeño, baja el número de aguja y cambia el hilo. Si lo quieres más grande, escogí una aguja de mayor grosor. El uso de muestras es algo muy común cuando tejemos piezas de ropa a crochet o a dos agujas para asegurarnos de que va a quedar de la talla que nos indica el patrón. Es importante que te acostumbres a hacer muestras cuando vayas a hacer determinados proyectos a crochet porque te evitará tener que deshacer. Bueno, ya he terminado mi muestra con nuestro anillo mágico y nuestras dos vueltas. Ahora lo que tenemos que hacer es repetir el proceso con todos nuestros ovillos y ver si efectivamente tienen el mismo tamaño. Gracias a la magia de Youtube, aquí tengo todas mis muestras ya tejidas. He hecho 4 muestras con nuestros 4 ovillos de cada color. He tejido todas las muestras con la misma aguja, la de 2,75mm, y más o menos quedan del mismo tamaño. Hay una pequeña diferencia que podemos encontrar en el ovillo de Katia Monaco, que como ya habíamos visto al mirar la etiqueta, era un poco más grueso y un pelín más rígido que el resto de algodones. Pero bueno, no es algo que vaya a entorpecernos mucho y puede combinarse bien con los otros y no va a afectar excesivamente al tamaño de nuestro amigurumi. También encontramos una pequeña diferencia de tamaño en el ovillo de Natura, que es un pelín más grueso que los otros dos. El ovillo de Katia Panamá y el ovillo de Drop Safran combinan perfectamente y tienen el mismo grosor. Pero los otros también los puedes usar sin ningún problema dentro de un mismo amigurumi porque entran dentro del rango de grosor que nos interesa. Yo los suelo combinar también con ovillos de Katia Amigurumi. Una vez que hayas determinado los grosores y hayas comprobado que se ajustan bien y se combinan entre ellos sin problemas de tamaño, solo nos queda una cosa, tejer nuestro amigurumi. ¿Qué te ha parecido este truco? Ahora te toca a ti experimentar. No olvides dejarme un comentario, dar un like al vídeo y compartirlo en tu red social favorita. Y por supuesto, suscríbete para no perderte nada. Si lo pones en práctica, no olvides etiquetarme en las redes para que pueda verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo dondecillo... También puedes ver estos otros vídeos. ¡Gracias!